Yo me estaba confundiendo, porque dijiste, qué lindo que... Pensé que ibas a decir, qué lindo que sos, qué lindo. Pero me hablas de roto, de amor, qué maravilla. Sí, es un honor, y sobre todo, en este caso, interpretando el papel que interpretaba Pepe Soriano, uno de los más grandes actores que tenemos en la actualidad. Hace poco uno, no sé si lo conoces, un tal Osvaldo Laporte, decía que... ¿Te suena? No sé si te suena por ahí. Decía que es muy lindo ver a hombres sufrir honestamente por amor. ¿Qué pasa con los hombres que a veces no los vemos sufrir de esta manera? Sí, es raro, ¿no? Es raro ver a los hombres sufrir por amor, porque somos tan duros, tan primates en general, que no nos permitimos eso de decir, demostrar que realmente también sufrimos, y mucho, y mucho de amor, porque no lo supimos cuidar, porque no supimos aprender a amar, por un montón de cosas, que son golpes que te da la vida, y vos decís, la pucha, ¿cómo es posible que me pase a mí? Si todo eso no me tiene que pasar a mí. Pero le pasa a todo el mundo. El tema es aprender de lo que te pasa y no negarlo, ¿no? Bueno, igual, las cosas que por ahí más aprendemos, para que vos hoy estés diciendo así, son las que más nos cuesta, ¿no? Aprender o pasar por ciertos procesos. En el caso, por ejemplo, perdiste tu mujer y te animaste a contar ese proceso duro. Hay gente que se te acerca y te pregunta sobre esto, otros hombres que quizás estuvieron en la misma situación. Sí, sí. Porque, digamos, creo que no es que sea un dolor que uno pueda compartir de alguna manera, decir, ah, bueno, a mí me pasó lo mismo, vas a vivir lo mismo que yo. No. Cada uno vive lo que le toca vivir de una manera distinta, particular. Como decía un viejo amigo mío, que me decía, cada uno la vive con sus propias costillas, digamos, y tiene que hacer su propia experiencia. Vos contaste una vez una anécdota curiosa y también muy sorprendente que en un momento muy duro a vos se te apareció un hombre que puede ser que nunca más lo volviste a ver, que te salvó de una situación. Sí, algo inexplicable, algo inexplicable. Yo me cuesta a mí re hablar de eso, pero ¿por qué no decirlo? Porque me pasó, yo estaba a punto de suicidarme y del dolor por la pérdida de mi esposa y de pronto apareció alguien cerca mío que yo no tenía idea quién era y era imposible que se haya acercado caminando porque, no sé, había un espacio muy grande y era imposible que apareciera de la nada y desapareciera de la nada. Entonces entendí que era o ese ángel que tengo dentro mío y que está dentro de todas las personas que hace que tomes conciencia en momentos determinados. Y, bueno, igual, ¿el teatro ayuda para sanar? Mucho. Mira, justamente el personaje que estoy haciendo en la obra de Roto de Amor, el mudo, es un personaje que se queda muda a partir de la pérdida de su esposa, de su amor, y hasta que logra un día hablar de nuevo. Estoy expoliándola ahora. Pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Con las emociones. Como oye cada uno de nosotros, las emociones. Y vos fíjate que el interpretarlo al personaje, a mí, más allá de que ya haya sanado, pero me ayuda mucho a sanar mejor y cada vez mejor. Y empezar a sentir, decir, bueno, qué maravilla el de poder haber vivido esta experiencia de amor, aunque después fue dolorosa, pero no importa. Creo que volvería a vivirla de nuevo. ¿Qué es más difícil? ¿Interpretar un papel desde cero, construirlo y llegar, no sé, a un sapo quizás, o alguien que sí existió como Maradona, ídolo de multitudes, y que la gente hasta que te confunda? ¿Qué es más difícil? Quizás interpretar un personaje que vive, como el caso me pasó en el caso de Maradona, bien lo decís, porque es algo que está en el gen de la gente. No es que la gente lo conoce, lo respira, está en el gen de las personas. Entonces interpretarlo y que la gente te crea es maravilloso, porque hacer un personaje como el sapo es de la nada. Alguien lo escribió, nos lo imaginamos, el director y producción, imaginaron quién podría ser el actor que lo interprete, me llaman, yo junto con el director y el productor lo empezamos a crear juntos, le pongo el cuerpo y nace algo que no existía. Pero interpretar a alguien que la gente sí conoce mucho es muy difícil. Así que tuve el honor, bueno, de ser a Diego y que la gente creyera que es el Diego, hasta el mismo Diego. Claro, y hasta firmar autógrafos ahí, ilusionar a un par de personas. Que entre paréntesis, está en la película el director muy graciosamente lo puso, porque había gente creyendo que estaba Diego de Maradona de verdad, y dice, ¿por qué no te vas a animar? Salía a firmar autógrafos y me llevaron con una cámara y empecé a filmar y la gente creía que debe haber unos 100 suizos creyendo que tienen la firma de Maradona. Bueno, Roli, un placer hablar con vos, gracias, nos quedaron un montón de cosas. Para la próxima vez que vuelvas a Córdoba te esperamos acá y este fin de semana seguramente nos vemos. Nos veremos, estamos el sábado y el domingo en la Ciudad de las Artes.